La verdad que se va a mantener la metodología también que se mantuvo el fin de semana pasado, siguen restringidas lo que es las reuniones sociales y familiares. Y por qué, la gran pregunta, por qué se permiten reuniones o que la gente se agrupe o se concentre en algún tipo de locales comerciales. Porque se supone que en locales comerciales es más fácil para el personal municipal o policial poder controlar y ver que se mantienen las medidas de bioseguridad y muchas veces lo que se puede llegar a llevar a cabo dentro de un domicilio por ahí no se puede controlar tanto. Así que se va a mantener la misma postura que el fin de semana pasado y los controles por supuesto siguen permanentes y a su vez también se va a agregar al margen de todo esto que hemos venido pasando el fin de semana atrás un servicio especial que es una saturación o un efectivo que va a estar en lo que es la zona de la garganta, en el Tique y los Molinos, en horario diurno, por supuesto, porque también hemos tenido ahí el pedido de la gente que está ahí en el sector de los locales comerciales que ha sido falta de la presidencia de policiales en lugar. ¿Esto va a ser desde este fin de semana? Sí, y este fin de semana, por lo menos yo, lo que hemos organizado esta mañana también en conjunto con el personal policial y el jefe de lo que es Los Riartes y Ciudad Parque de Los Riartes, se va a implementar por lo menos hasta ahora, sábado y domingo. ¿Cuentan con personal suficiente para realizar todos estos operativos? ¿Están recibiendo refuerzos? ¿Es una situación complicada porque toda la provincia está en la misma situación? Sí, y como siempre nosotros la demanda de personal policial es mucha y bueno, estamos tratando de trabajar con el personal que siempre contamos, hemos refuerzo, por el momento no hemos recibido, se ha hecho un pedido y bueno, estamos trabajando con el personal propio, eso es lo que tenemos ahora.